Pero vamos a dar una vueltita a aquellos jugadores que son la cara de una franquicia y vamos a ver cuántos de estos adquieren esa dimensión mítica que tuvo el propio Jordan de ser inclusive más importante que la misma franquicia. Sí, 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 de acuerdo. Está sabrosón este grafiquito y a ver si estamos hasta cierto punto de acuerdo, Carlos. En la parte superior izquierda, Atlanta ponen al jugador de antaño, Bob Pérez. No tendría mucho problema si a lo mejor dijeran Dominique. Yo es lo que te iba a decir, con el medio de respeto, tú hablas de los halcones de Atlanta y piensas en Dominique Wilkins, al menos para nuestra generación. En el caso de los Celtics, pues tienen un montón de opciones. Ponen a Russell, que es el máximo ganador. ¿Russell o pondrías otro nombre, Carlos? Yo te digo algo, creo que debe ser Bill Russell porque ganó como jugador, como jugador coach. Este, sí lo ubica. Y él fue el sucesor de Auerbach en esa posición de responsabilidad. Entonces, yo creo que sí es Bill Russell, aunque no tendría dificultad alguna si pusieran al pájaro, ¿no? Pero sí es Bill Russell. Y aquí entramos en situaciones pues un poquito complicadas, ¿no? Los Nets antes de Nueva Jersey, ahora Nets de Brooklyn. Pues supongo que Jason Kidd, Carlos, porque lo ponen ahí porque en el gran jugador llevó a esta gris organización a dos participaciones en final consecutivas, ¿no? Entonces... Y además era un tipo que le daba una buena cara a una franquicia muy gris, ¿no? Absolutamente. Entonces, pues bueno, una franquicia de perfil muy bajo. Supongo que adelante con Jason Kidd. Los pobres Hornets, yo difiero aquí, Carlos, es increíble. Ellos ponen a Kemba Walker, ¿se acuerdan? De aquel movedor. Aunque tuvieron poco tiempo, Carlos, amigos, los sigo pensando en Alonso Mourning o en Larry Johnson, Carlos. Yo me quedaría más con Johnson que con Mourning, porque a Mourning no puedo evitar relacionarlo con Miami, ¿no? De acuerdo, válido. Así que, aunque pasaron relativamente poco tiempo, yo todavía me inclinaría por uno u otro de esos jugadores. Probablemente Larry Johnson, Big Mama, a la mejor, pobre Kemba Walker, pues bueno, o sea... Lo que dice Julio, ¿no? En Charlotte yo pongo Alonso Mourning y en Toronto yo pondría Vince Carter. Correcto, de hecho, a ver ahorita. Bueno, lo de Chicago, pues... Oye, lo de Chicago lo dijimos y tú dijiste lo de Cleveland. Evidentemente los Cavaliers es LeBron, ¿no? Dallas, Nowitzki, de acuerdo, ¿no? No va a ser Mark Aguirre, ¿no? Es evidentemente... No va a ser Mark Aguirre, ¿no? Es obviamente Nowitzki. Nikola Jokic es el punto central de las pepitas para un título. Creo que con eso no más que suficiente, ¿no? Sí. Obviamente hay seis tomas con los pistones, también indiscutible. Obvio, Curry con los Warriors, también. Olaju con los Rockets, también. A ver, espérame. ¿Qué tan cerca pondrías a Chris Mullen, parte del Dream Team, en el legado histórico de los Warriors? Yo también concuerdo. Creo que la franquicia gana de la mano de Curry. Pero, ¿qué tan cerca está Mullen de Curry? No cerca, Carlos. Para mí. Digo, Mullen un jugadorazo, pero Curry es otra cosa, ¿no? Es otra dimensión. Este, la verdad. Sorry. Olaju con los Rockets, obvio. Reggie Miller con los Pacers, también. Los pobres Clippers, Carlos. No, pues no. Chris Paul, no. No. Por carrera, no. O sea, no, 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 no. Blake Griffin. No, pues tal vez Blake Griffin, Carlos. Tal vez. A lo mejor en unos años vamos a decir tal vez Kawhi Leonard, ¿no? Si es que los lleva el título, ¿no? Pero por lo pronto, a lo mejor los Clippers podría estar vacante, Carlos. Lakers, híjoles, pues esta está durísima, ¿no? Pusieron a Kobe, ¿tú a quién pondrías, Carlos? Yo pondría a Magic Johnson. Híjoles, aunque amo a Kobe Bryant, yo también pondría a Magic. Y si no a Magic, pondría tal vez a Karim. Ahí muy a la par con Kobe. Pero sí, creo que me inclinaría por Magic Johnson, ¿no? Esta es una franquicia oscura, oscura totalmente. No, no, pobre es Chris Memphis, ¿no? O es Marc Gasol o es Zach Randolph, ¿no? No hay de otra. Pues sorry, ¿no? A lo mejor dentro de muchos años el pistolero tal vez Jamoran puede asumir este rol, ¿no? En Miami, the one way, obvio, ¿no? Pero yo ponemos a lo mismo. Me acuerdo de Alonso Mourning, ¿no? También podría ser Alonso Mourning, de acuerdo. Pero sí me inclinaría por Wade. Ponen a Karim Abdul-Jabbar con los Bucs, Carlos. Y no, yo pondría a Oscar Robertson. Yo pondría a Robertson o a Giannis, a pesar de lo pequeña, en duración de su carrera, ¿eh? Sí, bueno, no lleva dos años jugando Giannis, ¿no? O sea, válido. O Oscar Robertson o Giannis Antetokounmpo para Milwaukee. Karim Abdul-Jabbar. Porque Karim es Laker, ¿no? Es Laker, totalmente, ¿no? El arrogante Kevin Garnett con Minnesota, de acuerdo. Sí. Los pobres Pelícanos ponen también a Chris Paul. Santo Dios. No, no, yo a Chris Paul lo veo en otros equipos en donde ha jugado. Vacante, ¿no? Vacante, vacante. Con los Knicks de Nueva York ponen a Willis Reed. Lo siento, Anwar. Para mí los Knicks de Nueva York son los de los noventas. Y puede ser Ewing o puede ser Starks o puede ser alguno de ese equipo. Ok, de acuerdo contigo con el tema generacional, Carlos. Pero, ¿cómo respondes a Willis Reed fue campeón, Patrick Ewing no fue campeón? Sí, ya sé. O sea, híjole. Willis Reed o Patrick Ewing. El Oklahoma Stunders, sí, Westbrook. De acuerdo. Sí, de acuerdo. La magia de Orlando, Dwight Howard. No, mijo. Ahí es Shaquille O'Neal o Penny Hardaway. Yo creo que lo de Shaq, Carlos, también. Aunque haya jugado cuatro años nada más con Orlando, también pondría al Shaq. También podría al Shaq. Will Chamberlain tiene un par de alternativas. Yo creo que sí, me parece correcto que esté con la franquicia de los 76ers. Y fíjate que yo no, yo digo que ahí debe de estar Dr. J. Es buen, es tu momento de lucidez del programa, mi querido hermano. También podría ser Dr. J. En Phoenix ponen a Steve Nash, Carlos, y sus dos MVPs. Sí. ¿Y no pondrías a tu Chuck Parkley ahí? No. No ganó ninguno de los dos, Carlos. No, me quedo con Nash. Increíble, pero yo voy a tener que defender al arrogante Mocón Barkley. Yo pondría a Barkley. Con Portland ponen al Bill Walton Barbón, Carlos. Estoy de acuerdo. Sí, y ahí yo también, yo pienso en Portland y debe de ser él por encima de Clyde Glyde o por encima de Demian Lillard. Yo pondría a Clyde Drexler. En también la franquicia ultra oscura de Sacramento ponen a Oscar Robertson. Yo pondría... No, mi hijo, yo pongo a hablar de D-Bag. Yo también me inclinaría por D-Bag en aquella etapa que fueron un tremendo equipo. San Antonio, a pesar de que cuentas con David Robinson y George Gerben, obviamente Tim Duncan es la elección. En Toronto, de acuerdo con nuestro amigo que decía, Carlos, aunque Kyle Lowry fue campeón, Vince Carter sigue siendo, o Chris Bosch, siguen siendo las caras más reconocidas. Y a pesar de que Kawhi Leonard tuvo ese año increíble con Toronto, yo también me inclinaría o por Vince Carter o por Chris Bosch. No, señor, es Air Canada. Quítate de cosas. Curioso que en Utah deberían de ser dos, Carlos, juntos, como cinco. No es Malone, tendrían que ser Stockton y Malone o Malone y Stockton juntos. Totalmente. Con la franquicia miserable de Washington Bullets, después Washington Wizards. Nobody. ¿Quién? Nobody. No, yo creo que de la vieja, vieja guardia, estoy de acuerdo con lo de Wes Unseld, pero pues obviamente la franquicia. Esta es la franquicia más nefasta y oscura de toda la NBA. Es el Mazatlán de la NBA. Carlos, Carlos, pero Washington siquiera tiene un título. Sacramento Sox. Lo único que tuvieron fueron esos cuatro, tres, cuatro años buenos con Vlade, Carlos. Y dicen que no es sacramento, es decremento. Bueno, eso es demasiado rudo, pero bueno.